qué tal amigos hoy vamos a hablar acerca de los saludos y despedidas en español bueno este es un círculo donde tenemos algunas expresiones para saludos y despedidas empezamos con hola hola y la respuesta va a ser hola hola es un saludo bastante informal luego hablamos acerca de los saludos más formales buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes buenas noches buenas noches esto como para saludos también para despedida yo digo adiós adiós es muy útil y muy común en español este adiós chao chao buenas noches también cuando me voy a despedir puedo decir buenas noches hasta pronto hasta pronto hasta luego hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana bueno y aquí hemos llegado al primer saludo con el que iniciamos el vídeo hola bueno recuerde que este círculo lo pueden adquirir en mi tienda de teachers pay teachers aquí abajo les dejo el enlace o el link para que visiten mi tienda muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en una próxima clase con mucho más de nuestro bello idioma español hasta la vista amigos